Muchísimas gracias a los promotores que hicieron este evento posible Iniciamos Esta noche Y con esta canción no queremos que ninguna niña, que ninguna niña se me quede sin bailar Venga la música Baila más que inicie ese acordeón Suena Venga las frases locas Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena Mi carnal Deles Para de las bendiciones Venga Dice Inquieto Inquieto Másquez Echa en el sabor para Ya venimos, ya llegamos Compando contigo estamos Magníficos de la cumbia Ya nos reportamos Chienoqui Chienoqui Buencho Pérez Alex Chino Peter Cochón Paulino Galino El Internacional Roca, 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 roca Sí, un gusto, un placer Estrechar tu mano Por primera vez Hoy, mañana, siempre De espectáculos de Gran Revilés Vamos a reconocer Humildes seguidores Esos bonitos San Antonio UDG Y Tampagamea Todos han dicho en Marcos 6 En el monte de California 1, 2, 3 Cámaras sonreras Desde el bañero Otra vez Marios sonrero TV Radio Sonsrero Víctor TV Chino Galvez Inquieto Másquez Inquieto TV La cámara magnífica Marcos en vivo Venga Ustedes Desde Marcos Bienvenimos A aquí llegamos Para la barra de antoño Mariano y José Nueva York Ya nos remordamos Sonido Twiz Chacal Soni Julián Pijas Julián Iroña Chino Ángel Flow Lúñez Chivo Tatito J Ortega Noyesi La banda que Están presente Lo dice mi chamaco Pinche Flaco Hoy con quién Como lo hace la antoño Mi niño De nación en nación Dice somos Comanderos de corazón Llega mi chamaco El Spice Miki Y Juan Rosa El Pozo Pepe Castillo Sacrón Macalera En el monte de California De corazón Comandos a mi chamaco El famoso Spice Hoy con esa barra Siempre Comanderos De corazón Para mi chamaco El famoso Charlie Ruiz El famoso Comandero de corazón Comandero de corazón Para tomar Hay que manejar Para poder tomar Y manejar Podemos fumar Y volar Coño Unión de grifos Hay que representar No me creerlo San Antonio Presente soy Pepe Chuy Chuy Ojos Darwin De bicho Pa' que es fecho Vengan pa' la chaño Esa noche Que subrayen Llega mi chamaco Este vino Quiz Hoy, mañana, siempre Comandero de corazón Échale sabor A mi chamaco Es viejo Comandero de corazón Bala Se va Bien, únicamente Estamos empezando A calentar los montones Estamos siguiendo Hace un semana Que la gente hoy